Estos son los pachones, los que están acabando las hojas de yuca. Seguramente, yo imagino, esto puede ser un castigo de Dios, nuestro Padre, lo que está en el cielo. Todo lo que ves es la yuca y están sin las hojas. Una plaga muy destructiva se encuentra azotando a algunos embrios de yuca en una de las comunidades del cantón Taisha. La plaga se come las hojas de las plantas de yuca dejándolas en tallo desnudo. Aunque el asunto recién está en investigación, el causante sería una larva que están echando a perder las cosechas del producto. El director de Agrocalidad de Morona, Santiago, ya está enterado del problema. Sí, nosotros como agencia de regulación y control fito y zoosanitario aquí en la provincia de Morona, Santiago, pues tenemos esta noticia de la presencia de esta plaga. Es una larva que está afectando a plantaciones, en este caso de yuca, en el sector de Taisha, en Tutinensa. Nosotros como agencia tenemos firmado un convenio con el municipio de Taisha, en donde, sabiendo que nosotros no tenemos una oficina técnica, pero mediante el convenio nos ayudan con la parte técnica un médico veterinario y parte del equipo operativo del GAT para poder tener esas alertas. Gracias a eso se ha podido coordinar con el técnico del GAT de Taisha para poder hacer ya, en este caso, la entrada para precautelar el estatus sanitario en el cantón. Estamos trabajando, estamos coordinando, se está coordinando para ingresar la próxima semana y pues dar atención a esta alerta que se está presentando en el cantón Taisha. El Ministerio de Agricultura y Ganadería, dentro de sus competencias, también tiene una oficina ya técnica y tiene persona capacitada. La asesoría específicamente en el manejo de los cultivos, manejo sanitario, manejo nutricional, manejo hacia esas plagas, pues lo podríamos hacer ya. Ya sabemos que es una plaga, es una larva, hay que tratar de verificar en este caso el tipo de larva que nos competa a nosotros, pero ya actuar en este caso con insecticidas sistémicos para poder controlar esta, hasta mientras, esta situación. Esperan próximamente formular recomendaciones para combatir esta plaga para evitar que se propague a otros sectores. Nosotros como agencia lo que tenemos que hacer en nuestras competencias es determinar la gente que está causando esta enfermedad, ¿no? A la final, o esta patología o esta afección. Nosotros como agencia determinamos, vemos la causa y pues brindamos el diagnóstico final, así el productor y de ahí dentro las competencias, sea el Ministerio de Agricultura o sea el Consejo Provincial o Linus Gat, en este caso el mismo productor que se encuentra afectado, tendrá que hacer el debido proceso para el mantenimiento, para el debido tratamiento al cultivo, para evitar en este caso que se siga propagando. Nosotros daremos dentro de nuestras competencias qué larva está afectando, qué pueden hacer ellos, qué medicina en este caso, qué producto pueden utilizar, pero depende ya del productor y los actores que le puedan ayudar. Al quedarse sin hojas, se malogra la producción de yuca, comentó. Sí, sí, de otra manera sabemos que la zona vegetativa, que son las yucas, que son las hojas, son las que recolectan o captan a luz solar, entonces sin las hojas pues el producto no saldría bien. A la final vamos a tener una pérdida de esa producción. Es por eso la coordinación entre las partes para poder llegar al tratamiento más oportuno y de manera más pronto, más urgente. En otro tema, expresó que se está apoyando a los productores de la pitajaya para fortalecer la exportación del fruto hacia la China. Estamos trabajando ahorita también con la pitajaya. Estamos en Palora, ya para la primera semana de octubre, se va a mandar el segundo listado para sitios de producción y centros de acopio para China, que es un esfuerzo bastante grande de todos los sectores que están conformando esta cadena productiva de la pitajaya. Sabemos que el mercado para China está, lo hemos abierto en este año, y gracias al esfuerzo de los productores y todos los que forman la cadena, pues se va a mandar el segundo listado en donde contemplan más productores, contemplan más centros de acopio para poder seguir exportando esta fruta, que de otra manera, gracias a la pitajaya, pues es un referente a nivel de la provincia. Entonces, estamos trabajando en aquello y pues para los próximos días tendremos ya los resultados, más productores y más centros de acopio para la exportación para China. Sandra Marleni González, Exprésate Morona, Santiago. ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.